Las redes de la información, bueno, First Republic Bank se ha colapsado y el banco JP Morgan, que se supone que era un intermediario para buscarle a alguien que se hiciera cargo de la deuda, pues bueno, fue JP Morgan, uno de los bancos más grandes, que se va a hacer cargo de esto. Esto nos habla, pues, de la debilidad de los bancos, no lo digo yo, lo dicen, pues, los mismos titulares, la nueva quiebra en Estados Unidos, reguladores incautan el First Republic Bank y lo dan a JP Morgan. JP Morgan, imagínense, se tiene que hacer cargo, y eso que él era el intermediario de buscar inversionista, buscar un banco que se hiciera cargo, inclusive un Estado que se llevara a cabo, y esto nos abre la oportunidad de hablar sobre lo que es Estados Unidos. Los Estados Unidos estuviera, pues, de una u otra forma metiéndole dinero en el aspecto de rescatarlo, y te habla también de que existe un problema gubernamental, que no se pueden hacer cargo de esto, pero esto va más allá, sobre todo en los, este, pues, sobre otros bancos regionales. ¿Qué es lo que estaban hablando? JP Morgan aterriza como ganador de la subasta del regulador de Estados Unidos, de First Republic, pero fue, fue más de, fue más a fuerza que el que de ganas, porque no hubo ninguna, pues, ahora sin ninguna propuesta de subasta, sabes que yo te doy dos, ¿no? Pues, tú vele tres, ¿no? No hubo ninguna propuesta de rescatarlo, y JP Morgan dijo, ¿sabes qué? Yo le entro en el aspecto, vamos a ver qué tantos beneficios le trae. Este, bueno, JP Morgan de Jamie Dimon, emergió como el ganador de una subasta de fin de semana, First Republic, en un acuerdo que pretende poner fin a una reciente crisis bancaria, pero tiene el costo de hacer que el banco más grande de Estados Unidos sea aún más grande, ¿no? Este banco chiquito tiene demasiadas dificultades de liquidez, no hay dinero, vamos a ver qué tan fuerte se vuelve. Ahora bien, establece que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, bueno, la FEDIC, por las siglas en inglés, de Estados Unidos, como parte de un acuerdo, por el que tomará el control de la mayoría de los activos del banco con sede en San Francisco, el banco tendrá un acceso a la codiciada, bueno, a la codiciada base de clientes de First Republic, compuesta por ricos, ¿sí? Estos mismos ricos que también estaban sacando el dinero del mismo banco que es chiquito, vamos a ver qué tanto le va, porque también establecen lo siguiente, colapsó el primer, bueno, el colapso de la Primera República provocó liquidación de acciones de bancos regionales. Es algo que ya se está sintiendo, es algo que ya tienen síntomas otros bancos regionales, de que, ah, canijo, este, imagínense lo que le pasó a First Republic, ahora lo que nos va a pasar a nosotros. Las acciones de varios prestamistas regionales cayeron el lunes tras el colapso de First Republic Bank, la tercera gran víctima en la mayor crisis que ha golpeado al sector bancario en Estados Unidos desde el 2008. Si esto hubiera sido una gran transacción, que, ah, JP Morgan, como te lo están manejando, ¿no? ¡Wow! Es el gran ganador, pues entonces, ¿por qué existe esta, pues, esta disminución, no? Esta disminución de acciones, lo que van cayendo el valor de las acciones, tendría que ser todo lo contrario, estarían aumentando, estarían fortaleciendo, no, subieron las acciones de los bancos regionales porque tienen la esperanza de ser rescatados por alguien grande, pero no, la narrativa es, cayeron dentro de las acciones de valores, es porque algo no se augura bien en el aspecto de que, bueno, sí, JP Morgan no participaba directamente e indirectamente, sí, ah, es que yo voy a entrar, pero hay que ser, este, hay que tener competencia, ¿no? Para que sea justo, pero JP Morgan lo que quería es que alguien se hiciera cargo, nadie se hizo cargo, nadie le entró a la subasta de, pues, ahora sí, de esa gran cartera de clientes ricos, porque saben muy bien que los mismos ricos estaban sacando el dinero, bueno, se tuvo que hacer cargo él para dar un poco de estabilidad. Solamente el tiempo lo dirá en el aspecto de que aquí va a pasar igual que Credit Suisse, pues, ahora sí, este banco suizo, donde van a despedir, van a, van a tener que vender cuestiones muy, este, muy económicas, en, ahí en bonos, etcétera, etcétera, y ese va a ser la fórmula en el aspecto de que sea rentable estos bancos regionales. Estas son las breves de la información.